En esta parte, pensé en que Candy debía experimentar tres tipos de amor. Esta es muy importante, ténganlo en cuenta. Debía experimentar tres tipos de amor. Un primer amor tenue y fugaz por Anthony. Ya saben, el amor de inocencia, su niñez, su primer amor. Bueno, hay quienes dicen que el primer amor de ella fue el príncipe de la colina. Pero este es un amor juvenil, ¿no? Un amor apasionado por Terry. Este es el amor adolescente, ¿no? Un amor fuerte, un amor intenso. Y como a mí mismo lo dice, apasionado. Y un amor tranquilo y predestinado por Albert. Hay quienes piensan que todos nosotros estamos predestinados para conocer a alguien en la vida. El hilo rojo, dicen por ahí, entre creer y no creer. Somos dueños de nuestro propio destino. Bueno, si estamos viviendo una relación tóxica, no vamos a seguir así. Elegimos a la persona que deseamos que nos haga sentir bien, especial, tranquilos, felices. Entonces el destino también está escrito. O uno lo escribe, bueno, como lo quieran ver. Un primer amor tenue y fugaz por Anthony. Un amor apasionado por Terry. Y un amor tranquilo y predestinado por Albert. Ahora, en general, creo que las animaciones, con eso también implico las películas, son siempre más fáciles de ver o de seguir. Ya que requiere muy poco esfuerzo de nuestra parte. La audiencia, el manga, da un poco más de trabajo, ya que se tiene que leer. Pero las maravillosas ilustraciones que Igarachi hace en esta lectura es muy entretenida. Y también ayuda a entender el comportamiento de los personajes con expresiones y lenguaje corporal. Ya sabemos aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Es sin duda, en la novela, al igual que pasa con cualquier otro tipo de escrito, donde el lector tiene que trabajar al máximo para leer, concentrarse, imaginarse, retener. Pero personalmente también creo que es sobradamente recompensado porque la conversación es más directa, más personal, más íntima y muchas veces da la sensación de que la propia Candy, incluso Mizuki, habla directamente solo para lector. Y la misma historia se está desarrollando solamente ante tus ojos. Y esto en sí, conectar con Candy y con Mizuki, es una sensación muy especial para quien lo logra nacer. No todos tienen esta habilidad, se pueden leer, todos pueden leer, pero no todos logran esa conexión, no todos logran conectar con el pensamiento de Candy o con Mizuki, es que ese es el punto importante a tener en cuenta. Es una sensación muy especial, sin embargo, incluso cuando Candy, a simple vista puede parecer tan solo una novela para adolescentes, el mensaje que realmente transmite es mucho más profundo y complejo. Estoy convencida de que Nagita, bajo el pseudónimo de Mizuki, lo escribió como terapia artística, solo hay que leer su propia biografía para entender esto, y es aquí cuando el guión de la historia se convierte en algo realmente íntimo, desnuda ante los lectores, no regala un pedazo de sí misma. Con esto, no quiero decir que la novela sea autobiográfica, pero sin embargo, para mí los personajes principales la representan. Y para el caso, a cualquiera de nosotros, Candy, Anthony, Terry o Albert, no existen en realidad. Y no porque son la pura imaginación Nagita, pero porque si los despojamos de sus apariencias humanas, de estos rasgos físicos maravillosos, esto al principio puede ser un poco difícil, y Garashi creó unos personajes muy sexys. Pero si nos concentramos solo en la esencia, en lo que realmente representan, sin un rostro o un cuerpo que los identifique, podemos llegar a la conclusión de que los personajes, principalmente la novela, son un estereotipo o protocolo de clichés en tres fases distintivas de la... Bueno, digamos, la psicología humana. Entonces, como ya les había dicho en el capítulo anterior, lo que hizo Garashi fue hacer unos personajes muy atractivos. Aquí igual lo dicen, unos personajes muy sexys. Entonces, yo me imagino que qué tal. No sé si ustedes lo pueden comparar de pronto con Neil Ligan. Neil Ligan, pues, yo lo veo como normal, como feíto. Alguien me sugirió ayer, oye, ¿y quién quita que Neil sea Anoito? ¿Y quién quita que Neil sea el propio Anoito? ¡Nil Ligan! Bueno, de pronto él cambia su pensamiento y dice... Candy, he cambiado. Fui una rata de alcantarilla contigo. Pero discúlpame, eso ya es pasado. Mira, te amo. Y ese sea el verdadero Anoito. El que menos se piensa. ¡Ja, ja, ja! También abre, abre. Se podría conectar con él, con ciertas teorías. Pero lo que les decía yo en el capítulo pasado, ¿no? Que, por ejemplo, llegó esta ilustradora. Y dijo, bueno, vamos a hacer los personajes. Y no hizo tipos sencillos y común y corrientes. Si ustedes miran, por ejemplo, la historia en la que se basó ella. Que se llama Papayito, piernas largas. Los personajes son sencillos. El estilo artístico, el diseño, la composición de los personajes. No transmite mucho como lo hacen los personajes de Candy. Entonces, creo, no solo a Anthony lo hizo bello. A Terry también lo hizo muy guapo. Y a Albert lo hizo un papazote. ¡Ja, ja, ja! Entonces, y fuera de eso, imagínense. Una cosa como esta. Con el... Con la imaginación de las personas. Porque, pues, lo que está visible es lo que hay. Pero lo que hay en la imaginación. O sea, yo les pregunto. Bueno, ¿cómo se imagina usted un Terry en la vida real? Muchos han puesto a un actor, no sé el nombre, pero aparece con el cabello largo, con la nariz respingada, los ojos de color azul. Ese sería el Terry. No me parece un tipo así... Sí, me parece atractivo, pero no es así como que es la imagen pura de la belleza total absoluta. No, no me parece, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se imaginan al Anthony? Ponen a un chico acuerpado, musculoso, de cabello rubio. Y que él sea el Anthony. Ponen al Albert. Con el Albert siempre hay ciertas contradicciones, pero Albert sería el típico hippie. Lo que le llamamos hoy en día... ¿Cómo es que se llaman estos estilos? No recuerdo el estilo, pero es esa gente que se deja la barba larga y que usa anteojos y que viste con los pantalones entubados y la ropa siempre así como muy suelta, pero elegante y fina. Entonces, los hipsters serían la cultura hipster. Podría ser la cultura en la que Albert podría identificarse. Estos tipos así de pelo en pecho. Podría ser, ¿no? Entonces, es lo que yo le decía a ustedes. Si Terry hubiera sido feo físicamente, ustedes no le hubieran puesto importancia. Pero como Terry quedó apuesto, entonces, ¡ay, rescatémoslo! Bueno, eso es lo que yo digo en primera instancia. Los tres son apuestos. Anthony, Terry y Albert lo son. Neil no, pero él podría entrar a juego. Y quién sabe. Yo voy a ir un poco más allá y añadir que los tres personajes masculinos también se complementan entre sí. Los observamos de uno en uno. En una etapa del desarrollo diferente que los otros dos. Pero en conjunto los tres representan el viaje de un solo protagonista masculino. El proceso de maduración. O en otras palabras, necesitamos a los tres para ver el espectro total de las etapas por las que pasa Candy. Ellos son la manifestación. Recuerden, recuerden esto, esa es una idea psicológica. Ellos son la manifestación de las etapas del desarrollo de Candy. Entonces, el de Anthony, digamos que es su etapa de la infancia. El de Terry es su adolescencia. Y ya con Albert la madurez completa. O sea, lo que es la etapa adulta. Entonces, necesitamos a los tres del espectro total de las etapas por las que pasa Candy. Anthony representa una fase transitoria. A mitad, niño a mitad adolescente. Muestra características de ambas partes. Es dulce, tranquilo, apacible, encantador. Pero también es fuerte, exigente, tiene determinación y empieza a separarse de la autoridad para encontrar su camino en la vida real. Yo le decía a alguien, bueno, y si Anoito es Anthony. Me decía, ay, pero es que Anthony, Anthony era todo débil. Siempre le ponían todo ahí. No, a Anthony al final, él demostró que era capaz. Cuando, por ejemplo, la tía abuela. Anthony, tú no vayas a ir a por allá a la cosaza de los toros. No te vayas a subir a esos toros, por favor, Anthony. O creo que están montando el caballo. Era una cosa así que tienen que cabalgar. Y ella le daba miedo que se fuera a matar así. Bueno, al terminar así, terminó muriendo cayéndose de un caballo. Pero creo que era una corrida de toros, algo así. Tienen que montar un toro, algo así me parece. Él fue allá y mejor dicho, impresionante. Y él no se doblegó. Él lo hizo y demostró que tenía carácter y demás. Y se superó y trató de ser una persona diferente. Se superó en cierto sentido. Porque ya era un niño superminado. Pero él dijo, no, no, no. Yo tengo que cambiar esto. Y pues Candy también fue como que lo jaló. Lo jaló a esta aventura. Pero él también lo hizo por ella. Lo hizo por ella y también por demostrarse que él no era ningún tonto. Entonces Anthony es dulce, tranquilo, pasible, encantador. Pero también fuerte, exigente, tiene determinación y empieza a separarse de la autoridad para encontrar su camino en la vida. Así es lo que había dicho ahorita. Terry representa la fase de la adolescencia, pero en un estado concentrado. El hombre, el hombre ideal, el típico patán. Ay, entre mal les pegan, entonces más quieren con el hombre. Algunas, ¿no? No todas. El gran auge de lo que es Terry. Anthony es super sencillo. Él es espectacular en todos los aspectos. Un chico bien de alta alcurnia. Alta alcurnia y un chico que no tiene problema con nada. Se sale adelante, muy pulcro. Y Terry, pues, el típico mundano, ¿no? Rebelde y demás. No por dejarlo mal, sino que es lo que representa la adolescencia. Ustedes saben que un adolescente tiende a ser grosero, maleducado, irrespetuoso, irresponsable. Bueno, así tenga sus motivaciones para hacerlo. Albert es más como un maestro zen. Siempre sabe qué decir en el momento más adecuado, incluso cuando su propia vida está hecha un desastre. Pero él siempre se presenta en equilibrio, en calma, adulto, maduro, tranquilo, inteligente, estable, fuerte, justo, fiel. Es tan perfecto, que en ocasiones puede llegar a ser hasta aburrido. Y no presenta un reto porque ya ha evolucionado. Bueno. Anthony, que gritano, me dijo. Es que a mí no me gusta Albert. Porque es que Albert, es precisamente esto que está acá. No me lo dijo esa persona. Me lo dijo y claro, aquí concuerdo y es el pensamiento. No me lo ha dicho solo una persona. Me dicen, es que no solo porque es el papá de ella, sino porque le lleva 10 años. Y además es aburrido. Tiene todo el dinero del mundo. Nunca se ha esforzado por nada en la vida. Todo le cae en el cielo. En cambio a Terry es una persona que se ha esforzado demasiado. Ha estado, dejó todo su nivel socioeconómico. Allá la herencia del padre y todo lo que podía llegar a tener y todo. Por irse a hacer su propio camino. Que era ser el actor de Brutuwey. El mejor dicho. No solamente ahí, quería ser una estrella famosa, reconocida. Siguiendo los pasos de su mamá. Yo creo que también la influencia viene ahí mucho. Entonces, jugársela toda, ¿no? Salir adelante y a pesar de que haya sufrido demasiado porque nunca se le quiso a él. Siempre fue tratado como, como le llamamos yo, el bastardo de la familia. En cambio Albert, pues claro, también sufrió porque también fue un chico solitario con unas responsabilidades enormes. Pero más sin embargo, ustedes no comprenden el peso de, 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 de lo que Albert representa. O sea, él también tenía muchos. Nadie puede decir por la otra persona. Hasta que no se meta usted en los zapatos y decir qué vida es más pesada. Si la de Albert o la de Terry. Anthony lo podemos descartar porque Anthony siempre lo tuvo todo. Él quiso demostrarse, pero es una cosa muy diferente. Porque la tía huele siempre. Pero bueno, entre Albert y Terry, nadie puede decir, no, es que esta persona ha sufrido más. No, es que este... Bueno, pero si nos vamos a inclinar por alguien a la balanza. Yo digo que el que más ha sufrido es Terry. Le ha tocado una vida un poco dura. Y le ha tocado salir adelante. Y por eso muchas dicen, ¿y por qué Terry no puede ser? Después de tanto sufrimiento, tanta agonía para que siga terminando de la manera en la que terminó. No me parece justo. Y miren cómo es, cómo es la escritora original. Ella no le importa. Ella es descorazonada. Y si tiene que matar a un personaje, lo mata para que la historia sea más poderosa. Tiene un efecto más, más, más influyente en la gente y los marque más. Que no pueda uno ni dormir. Bueno. Entonces dicen esto. Que Albert sencillamente es una persona aburrida. Porque lo tiene todo. Porque no le ha costado trabajo nada. Si acaso cuando perdió la memoria, pues fue algo transitorio. Pero se recuperó. Pero no fue nada significativo. Y la lucha interna. Y la lucha emocional. La lucha psicológica. Pero bueno. Eso ya sería un tema a debatir. O sencillamente le damos la razón a Terry. Que él ha sido el que más ha sufrido. Que en ocasiones fue llegar a ser hasta aburrido. Y no presenta un reto porque ya ha evolucionado. Y luego está Kandigo. El personaje femenino que representa la vida. O los eventos que nos suceden a todos nosotros durante nuestras vidas. Especialmente durante las tres etapas. La pubertad. La adolescencia. Y la edad adulta. Nuestro primer beso. Nuestras reacciones a la muerte. Nuestro primer trabajo. Los amigos. Superar las decepciones. El duelo. Enamorarse. O incluso tener un corazón roto. Risas. Y lágrimas. El yin-yan. El yin y el yang. De la vida. Aquí es donde se puede empujar aún más hacia la metáfora. Para mí. El mensaje subyacente de la historia de Candy Candy. Tiene muy poco que ver con el romance. Recuerden que esta chica pasó por muchas adversidades. Y ella es. Yo la veo. Ella es como. Un mensaje. Inspirador. De lo que es la vida. Porque a pesar de que ella pasó cosas. Muy feas. Y no tuvo sus padres. Siempre estuvo sola. Y luego maltratada por los Ligan. Siempre nos enseñó que. Que hay que sonreír a pesar de las adversidades. Que la vida es hermosa. Que hay que luchar hasta el final. Que no hay que dejarnos vencer. Pero hay que con determinación. Hasta el final de nuestros días. Poner siempre lo mejor de nosotros. Y siempre de ser posible. Sonreír ante el mundo. Porque el mundo. Es una etapa transitoria. Pero es algo. Muy espectacular. Es algo muy corto. Si ustedes se van dando cuenta. Los años van pasando. Y cuando menos nos demos cuenta. Ya vamos a estar demasiado viejos. Como para hacer ciertas cosas. O para sonreír por las cosas. Más mínimas. Que los pequeños detalles. Son muy hermosos. Y si hay una historia de amor en todo esto. Si hay una historia de amor en todo esto. Debería. Que ser el amor hacia uno mismo. Ese es el amor de Candy. El amor. Para sí misma. Yo entiendo que el verdadero significado. De la. Candy Candy. Es un viaje personal. Desde la infancia. Hasta la edad adulta. A través de las diferentes etapas físicas. Del desarrollo humano. Es decir. Los tres personajes masculinos. Anthony. Pubertad. Terri. Adolescencia. Albert. La edad adulta. Son etapas estacionales. Que la vida. Candy. Necesita experimentar. Y basar por ellas. Pero estas no son las únicas etapas. A raíz de la. Interminable sucesión de eventos. Todos los personajes representan. Diferentes etapas fundamentales. Del desarrollo humano. Unas. Uno tras otro. En continuo movimiento de vida. Bueno. Quiero decirles algo. Todas las chicas que están aquí escuchándome. Han tenido muchos novios. De pronto alguna que otra. Alguna de ustedes han tenido. Por ejemplo. En toda su vida dos novios. Pese a que tengan 40 años. Entonces. Eso no las hace ni menos. Ni mejores personas. No. Que hubieran tenido. Bueno. No dudo mucho que alguna de ustedes haya tenido solo un novio. Pero bueno. De pronto alguna si ha tenido un solo novio. Y de pronto. La experiencia que tuvo. No le gustó. No sé. El celibato. Cualquier. Cualquier etapa. Desarrollo así. O. Decisión que haya tomado. Está perfecto. Pero supongamos que ustedes. En toda su vida. Han tenido dos novios. Alguna que otra haya tenido 10. Otra 15. Y otra 20. Y otra 30. Esos son demasiados. Pero supongan que ustedes tienen una mala experiencia. En su adolescencia. Hayan sufrido mucho por un hombre. Ese no es el fin del mundo. Entonces. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes siguen adelante. Hasta que encuentran a su verdadero amor. No se van a poner a llorar ahí por cualquier pendejo. O. O. Sí. Claro. Lo pudieron haber querido mucho. Y las cosas sencillamente. Es que eso es parte de la vida. Es que es lo que muchos no entienden. ¿Por qué aferrarse. A algo que no. Que no puede ser. ¿Sí me hago entender? O sea. Es masoquista. Supongan que ustedes llevan toda una vida sufriendo por el mismo baboso. El mismo tonto. O bueno. No haya sido tonto. Pero las cosas de la vida los haya separado. Y ustedes no puedan pasar esa etapa. Es parte de la superación del personaje. Superar la muerte. Superar una pérdida de amor grande. Para al final encontrar su verdadero amor. Ya con el tiempo. Es algo. Que no necesita. Forzarse. Es algo que está ahí. Sencillamente. Que aparece. Y que renace. Y ya. Así sí es bonito el amor. Cuando las cosas se van dando. No tener que decir. Mira. Yo por ti cambio. No. ¿Por qué hay que cambiar? Las cosas se van dando solas. Y bueno. Todo lo que quiero decir yo. Es que estas etapas. Son parte de lo que tiene que ocurrir en la vida. De todo ser humano. No nos podemos apegar a algo. Anthony ya se fue. Está muerto. Terry. Ya pasó. Y se quedó con Susana. Así sea. Ya muerto Susana después. Él ya tomó su camino. Porque él quiso así. No bajó las escaleras. Y Albert apareció después. Pero Albert tampoco podría ser Anoito. Anoito podría ser una persona. Que sería. La consecuencia. Y las mezclas. De todos estos. Estereotipos. Y todos estos procesos. Y no sencillamente. Tiene que ser Albert. Podría ser. Otro personaje. A las Territanas. Como resignación. Les encantaría. Que Anoito no fuera Albert. Ven. Por no dejar ganar a Albert. Es un versus. Es un versus que. Mejor dicho. De vida o muerte ya. O sea. Bueno. Una Territana. Bueno. Pues que Anoito sea otro chico. Muy bien. Tiene que ser. Igual. De atractivo. Un día. Esto le voy a poner un ejemplo. Pero si ustedes miran. La ilustración de Terry. Y la ilustración de Albert. Son el mismo personaje. Nada más le cambian el cabello. Un día. Voy a hacer ese experimento. A ver. Qué opino. Hito de Candice White. Etapas físicas. Del desarrollo humano. Cero años. Nacer. Annie. Mastón. Ya saben. Son sus hermanos. Cuatro años. Lactancia. Seis años. Preescolar. El príncipe. Amigo imaginario. La pubertad. Ya es. Un más tipo sexual. La pérdida de la inocencia. Y cuando le dio su primer beso. Amo su inocencia. Se parece otaku. 19 años de independencia. 21 años de edad. 30 años. Asentarse. 34 años. El presente. Se me hace que. Que conoce a su chico demasiado tarde. Pero bueno. Pero así es. La vida comienza. O candinace. Virgen Santísima. Ay Dios mío. Dios mío. Eso creo que fue mi amigo el 19. Yo creo que. Es mejor dicho. Fue impresionante. La vida comienza. O candinace. Primeras etapas son. Neonato. O recién nacido. Primero. Meso de vida. A partir del primer año. Es a los tres años. Y la etapa de lactancia del niño. Ambas etapas son parte de la infancia. Que el libro se explica. O comparte. Con las aventuras de Annie y Tom. En el momento en que Annie deja el orfanato. A los seis años de edad. Candy se encuentra con el príncipe. Que entiendo. Como la representación. De un amigo imaginario. Todos tenemos. En algún momento. Un amigo imaginario. Ustedes. No directamente. Alguien como que. Ay. Yo no lo veo. Pero está aquí. Charlie. 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 Compórtate por favor. Pero. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Charlie. Mi amigo. Charlie. Imaginario. No. Sencillamente. Todos tenemos un imaginario. Que es ese algo. Que a cierta edad nosotros nos apegamos. Como por ejemplo. Un osito de lana. Que tengamos en nuestra casa. Una muñeca. Muñequito. Un juguete. O algo muy personal. Al que le damos un valor y un poder. Más especial. Ese sería el imaginario. Esa especie de compensación. Ese. Ese. Ese algo que nos da lo que necesitamos. En su momento. Por ejemplo. En mi caso personal. Ese imaginario serían los videojuegos. Sería mi. Mi confort. El dibujo. O el arte. Esto. Es como en el final de una etapa. Y el comienzo de una nueva Annie. Representando la infancia. Se va el amigo imaginario. El príncipe. Aparece en la trama. Un 65% de los niños. Que eran amigos imaginarios. Durante la niñez. Pero casi ninguno de ellos. Mantendrá un amigo imaginario. En su vida. Una vejez. Comienza a la edad adulta. Adivina qué. También Candy conocerá. La identidad del príncipe. Al comenzar su etapa adulta. En otras palabras. El amigo invisible desaparece una vez que la vida entra en fase adulta. El periodo de transición de la niñez a la adolescencia. Está representado por Candy. La vida. Abandonando el hogar de poneo. La etapa de la niñez. Para pasar momentáneamente a la casa de los Ligan. Esta es una etapa con un gran estrés. Ansiedad y desarrollo físico de los genitales. Como el desarrollo del pecho y el vello público. Público dije. Los cambios hormonales. El acné. O de otro tipo también podría ocurrir. Pero el cambio más grande todavía está por venir. La menarquía. El día en el que se produce el primer episodio de sangrado vaginal. De origen menstrual. O primer en algunos casos que también puede llegar a ser una experiencia traumática. Ustedes dirán. Pero por qué es importante todo esto. Porque es importante el sentir de la chica. De su etapa. No solo psicológica sino también hormonal. Yo recuerdo que cuando yo era así niño, adolescente. Yo tenía esos sentimientos encontrados. Como la ira. Como el odio. Como la inconformidad. Incomodidad. Unas emociones a flor de piel. Y cosas que sucedían muy feas. Tienen un impacto mayor. Entonces. La tendencia secular. En el primer periodo menstrual en América del Norte. Se ha reducido a cerca de tres años en los últimos seis años. Muestra bisabuelas. Al igual que Candy. Tendrían su menarca. A una edad promedio de 14. Cuando ahora el promedio está fijado a los 11 años. En muchas culturas. La menarquía es el final de la niña. Marca el comienzo de la condición como mujer. Muchas adolescentes alrededor del mundo. Son obligadas a abandonar las escuelas. Para empezar una vida matrimonial. Una vez aparece su primer periodo. Anthony. Que representa la etapa de la pubertad. Medio niño. Medio adolescente. Muere. Pero yo no creo que su muerte sea necesaria. Tiene que ser física. Sino más bien una muerte simbólica. Como la muerte de una etapa. La muerte de la infancia. Si estás leyendo bien. Creo que la muerte de Anthony. Es una metáfora a la menarquía. Entonces. Ya saben chicos. Que me fue la paloma. Iba a decir algo. Pero se me fue la paloma. Poco a poco Candy. Deja atrás su infancia. Fubertad. Muere Anthony. Para entrar ya de lleno. Con el resto de su etapa adolescente. Representada por Terry. A los 15 años. Candy recibe su primer beso de Terry. Esto también creo que es una metáfora. Del despertar. De la conciencia sexual. En la vida. La etapa a la que cualquier adolescente. Comienza su explotación sexual. Hormonas. La libido. Aquí está representado por un beso. Pero también podría incluir. Ahí está escrito. Ustedes simplemente tienen que leer lo que dice ahí. Dios mío. A los 17 años. A causa de Susana. Candy tiene un corazón roto. En realidad en ese momento. Tanto Candy como Susana representan sentimientos idénticos. No son contrarias ni enemigas. Pero se reflejan entre sí. Una tiene dolor. La otra está triste. Una tiene esperanza. La otra es optimista. Ustedes me dirán. Bueno. Y estas historias. ¿A qué van? Bueno. Justamente. Es. Como. Como un recuento. De lo que se explicó arriba. De las etapas del desarrollo. Del ser. Entonces. Ya le habían dicho. La niñez. La pubertad. La etapa adulta. La otra es optimista. Creo que va a representar una sensación. De la misma pérdida de la inocencia. Es el momento en el que te das cuenta. De que la vida no es de color rosa. Ya habías dejado atrás la niñez. Ya te habías convertido físicamente en una mujer. Pero quizás aún seguía siendo inocente. La pérdida de la inocencia. Es una decepción enorme. Que puede desencadenar. En una severa depresión. En casos extremos. Incluso contemplando el suicidio. La pérdida de la inocencia. Puede simbolizar el corazón roto. O incluso tal vez. La primera relación sexual. La pérdida de la virginidad. Pérdida de la inocencia. Amo su inocencia. Se parece otaku. Quiero. Contarles algo. De manera personal. Cuando uno es joven. Y uno lo tiene todo. Porque son vidas diferentes. Hay chicos. Que desde pequeños les toca trabajar. No soy de acuerdo con que un niño trabaje. Pero cuando les toca. Les toca. Y se pierde su infancia. De cierta manera. En lugar de poder estar jugando con carritos. O algo. Desarrollar su mente. Estar leyendo. Preparándose. Tienen que ir a trabajar. Y bueno. Esa es la realidad para algunos. Pero hay otros que. Sencillamente lo tienen todo. Gracias a Dios. Y bueno. Viven en su burbuja de felicidad. Todo muy alegrío. Papi. Mami. ¿Cómo estás? Así llegaste. Así. ¿Qué me compraste hoy? ¿Qué hay para cenar? O cositas así. Del hecho de lo cotidiano. ¿No? Y esa. El desconocer lo que es el mundo real. Luego de verdad. Uno comprende uno cómo hace. Cómo es que la gente puede llegar a quitarse la vida. Pero la carga emocional puede llegar a ser tan fuerte para algunas personas. Que no logran contemplar lo que es la realidad en sí. ¿La realidad qué es? Que la gente muere de hambre. Que hay gente miserable que no le gusta trabajar para salir adelante. Que hay gente que no le gusta hacer absolutamente nada. Nada y son flojos por naturaleza. No quieren hacer. Pero nada. Ni siquiera barrer. Dice. Oye. Te doy. Te doy 30 pesos y me barres aquí todo esto. 30 pesos mexicanos. Listo. Ah. Que te doy. Te doy 5 mil pesos colombianos por barrerme aquí al frente. Ah. Que te doy. No. Te doy 3 dólares. Para que me riegues aquí el jardín y me cortes el césped y demás. Con eso se come. Que sale adelante. De cierta manera, ¿no? Pero gente que no lo quiere hacer. Que prefieren delinquir. Hacer cosas que no son. Y luego no solamente eso. Sino gente con trastornos de la mente. Apetitos sexuales demasiado aberrantes. La pedofilia. No sé. Solamente el vandalismo. Cualquier tipo de manifestación que vaya en contra de las políticas y las normas sociales. Y entonces. Uno descubre. Bueno. ¿Pero qué es la vida? La vida es un reguero de gente tratando de sobrevivir. Y los que pueden sobrevivir porque tienen mucho dinero. Bueno. O son buenos. O son malos. ¿Qué hace la gente mala con mucho dinero? Pero son pedófilos. Van a fiestas donde se practica todo tipo de cosas. Hay drogadicción. Mejor dicho. Cosas aberrantes que ni mejor me... Mejor no las digo a totalidad. Pero ustedes ya me entienden el mensaje. Porque el mundo, el mundo en ese sentido se le puede decir que es una porquería. Entonces descubrir, perder la inocencia y descubrir que el mundo es una mierda. Es duro. Es pero duro. No todos lo comprenden así pero hay unos a los que nos da duro. A mí me dio duro. Descubrir que la gente no era buena. Que yo iba bien y que la gente era buscando la manera de robarlo a uno. No es solo eso. Vas a comprar algo de buena manera y descubres... Y eso ocurre por muchas cosas. No solamente por la pobreza. También ocurre. No solamente por la incapacidad, ni por la pobreza, ni por la falta de recursos, ni de apoyo. También ocurre porque hay gente que no le gusta hacer nada. No le gusta trabajar. Le gusta la vida fácil. Quiere adueñarse de lo ajeno, del sacrificio de los demás. Y bueno, eso pasa también por eso. No digamos que faltan oportunidades porque eso es un cuento aparte. Es que la gente sencillamente no quiere hacer ni miércoles. Y quieren el camino fácil. Y entonces uno tiene que llevar eso. Tiene que uno arrastrarse con esta situación. Ni modo. Esa es la pérdida de la inocencia. Es importante entenderlo porque ella no solamente empezó a ver cómo era la vida. No se demostró algo como esto. Pero uno podría más o menos entender que también tuvo que haber circunstancias en donde ella se topó con sucesos como estos. Se encontró con gente ladrona, con cosas de esas. Para la época, pues bueno, entendiéndolo según la época. En la obra hay tres referencias directas al suicidio. Susana trató de saltar al vacío desde un edificio para que no se interfiere que entre Candy y Terry. Imagínense, ya Susana no podía y pues el amor propio no lo tenía tampoco. Y ya todo lo que había hecho por él y no fue capaz de vivir sin él. Pero ya es una cuestión del sentir adolescente, ¿no? Ella quería prácticamente lo que dice acá. Creo que no puedo decir eso abiertamente. Estir se alista, voluntario de la guerra y muere. Considerándolo como un... Ahí está, no lo puedo decir directamente. Creo que el video me lo molestarían demasiado. En la novela. En la novela, Patty trata de dañarse físicamente con un cuchillo. Después del funeral de Estir. Yo no hemos llegado hasta ese momento. No sé si ni en el manga aparece. Pero bueno, dice Patty trata de dañarse físicamente con un cuchillo. En el funeral de Estir, además de la mención de otros personajes cuyo destino se revuelve también con él. Ahí está la palabra. Cleopatra, Hambler, Romeo y Julieta. Él es relativamente raro durante la niñez. Sin embargo, la tasa D e intento D aumenta enormemente durante la adolescencia. Ya saben, esa carga emocional tan grande. Niños de 10 y 14 años. Un 0,9 por cada 100.000 niños. Adolescentes entre 15 y 19 años. 6 y 9 por cada 100.000 adolescentes. Jóvenes adultos entre 20 y 24. Y un 12,7 por cada 100.000 adultos jóvenes. Dicen que en el planeta Tierra se muere muchísima gente a diario. Pero muchísima. Miren que vivir es una bendición enorme. Y la tasa de mortalidad en el planeta Tierra es grandísima. Me parece que es como de 400.000 personas que mueren diariamente. Algo así. Eso entre viejos, niños atropellados, gente con enfermedades. Todos los días. Y esa misma cifra se duplica en nacimientos. Ya se imaginarán ahorita con mi amigo el 19. Toda la gente encerrada. Pues qué pueden nacer. Y el que no tenga televisión. Pues eso va a ser mejor dicho. Van a follar eso. Mejor dicho. Dios mío. Eso va a ser impresionante. Cuando mejor dicho. Eso es un recuerdo. De. Ha nacido mi amigo el 19. Así. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Pablo 19. Así. Dios mío. Así. Pero bueno. Sí. Sí me parece impactante la cantidad de gente que muere cada día. Y los niños que nacen. Pues. Imagínense. Por eso la vida es una bendición. Si tú dices. Ay. Tengo 40. Tengo 50 años. No es para sentirse uno viejo ni nada. Es para dar gracias a Dios. Porque llegar hasta este punto es una bendición enorme. Ahora le quiero decir lo siguiente. No solamente se trata de la conciencia de los niños ni de las cargas emocionales. Muchos niños pueden incluso tenerlos todo. Y se terminan topando con gente mierda. Que lo que abusa de ellos. Que les hace daño. Que les. Se les tira la vida de un momento a otro. Y no pueden. No pueden seguir con eso. Dicen. No. Mire. Yo estoy arruinado. Mire. Me hicieron esto y esto y esto. Y yo ya estoy. Hay gente que sale adelante. Que lo logra superar. Pero la gente que no. Opta por el camino fácil. El camino fácil es abandonar la vida. Y ese no es el camino fácil. Uno tiene que luchar hasta el final. Como sea. Porque la vida es hermosa. Además para el que cree en Dios. Hacer una cosa como esas. Sencillamente. Se coide usted del paraíso. Eso según la cultura. La ideología. Cristiano católico. No sé si de pronto. En alguna ideología hindú. También se diga lo mismo. Pero. En muchas ideologías. Esto. Está muy mal visto. Las estadísticas muestran que. En la adolescencia. Es la tercera causa de muerte. Entre jóvenes y adultos. Y adolescentes. Las mujeres piensan. O intentan. Con más frecuencia que los hombres. Por desgracia. Los hombres tienen más éxito. De todas las muertes. Por. Son hombres blancos. Le voy a contar una historia. Me voy a contar una historia que pasó hace poquito en mi país. Colombia. Bueno. Una señora intentó. La palabra. Lanzándose de un edificio. Ella cogió. No. Y lo hizo. Bueno. Pero ya. Que ahí intentó. Ella se lanzó de un edificio. Me parece que era de ocho pisos. O catorce. No me acuerdo bien. Y se lanzó. Cuando ella se lanzó. Con la intención de acabar con. Lo suyo. Ella le cayó encima a otra señora. Señora. La señora que tenía la intención. De acabar con su vida. Le cayó encima a la otra señora. La señora a la que le cayó. Ella murió. Pero la señora que tenía la intención. De acabar consigo misma. No murió. Yo no sé si sea un castigo divino. O algo. Pero es una historia. Espectacular. Increíble. Digo espectacular. No porque sea maravillosa. Como para contemplar. Sino porque en verdad. Es algo como para tener. La pueden buscar de pronto en YouTube. Bueno. Una señora que intenta así. Y que se salta de tal edificio. De pronto. La manera que la busquen. No sé cómo lo podrían llegar a encontrar. Saltó. Y entonces. Le cayó encima a la otra. Y la que quería acabar con su vida. No lo hizo. Pero sí le quitó la vida. A una persona que de pronto amaba vivir. A una enfermera. Jovencita. Imagínense. Tenía como veintipico de años. Y la familia pues destrozada. Y todo. Y dice uno. Pero por qué hombre. Por qué. Acábese usted sola. Pero no. Se me tiró. Se me tiró a mi niña. Eso. La gente. La familia. Súper indignada. Y impresionante. Yo no sé si fue que. Las cosas se quedaron así. Para que ella tuviera que. Tragarse el karma toda la vida. O pudiera estar en silla de ruedas. Porque ella creo que quedó. Fue cuadrapléjica. Algo así. No me acuerdo cómo fue la cuestión. Pero quedó viva. Entonces. Los días que le quedan. De aquí en adelante. Si tiene conciencia ella. Si tiene conciencia. Un poquito de conciencia. De consideración. De contemplación. De empatía. Se va a quedar con este peso. Por toda su vida. Hasta el día de su verdadero fin. A menos de que vuelva a intentar. Lo que ya había intentado. A menos de que cambie. Y pida disculpas. Y bueno. Haya sido de pronto consecuencia de la vida. Un sacrificio por la otra. Para que ésta pudiera considerar el hecho de estar más en ese planeta. Bueno. Pero historias que mejor dicho. Por desgracia. Los hombres tienen más éxito. Bueno. Cuando aproximadamente llegamos a los 18 años. Steer. Que tenía 22. Muere. Por lo mismo que sucedió con la muerte de Anthony. No creo que ésta es una muerte física como tal. Para mí. Vendría a representar más el final de la etapa de la adolescencia. Finalmente se está entrando en la etapa adulta. Personificada por Albert. Con 19 años. Candy está sola. Anthony. Terry. Han quedado atrás. Y Albert. También ha desaparecido. Es un momento triste. Donde hay miedo. Pero finalmente aparece la independencia. Caminando sola sobre sus propios pies. Ella trabaja. Vive sola. Finalmente se ha convertido en un adulto independiente. Yo sé que es historia de fantasía. Yo sé que es historia de fantasía. Lo sé porque. Cuando yo intentaba hacer cosas por mi cuenta. O salir de la casa. Y buscar mi propio camino. La gente me ha dicho. Oye. Oye. Esa es una historia ficticia. El mundo real es todavía más cruel. Usted no va a encontrar la forma de salir adelante. Como lo hizo este personaje. No lo va a hacer. Uno va con la esperanza. Pero el mundo es. El mundo es más tenaz. Entonces. Supongamos que las cosas sean así. Se dieron así. Que sean reales. Yo admiro a Candy. Porque. A pesar de que. No tuvo el apoyo. Y nada. Y ella. También buscó su propio camino. Le pasaron cosas feas. Pero. Siempre. Trabajó en lo que fuera necesario. Para salir adelante. Lavando platos. Trabajando en restaurantes. Ayudando a familias. Lo que hiciera falta. Hasta encontrar su verdadero camino. Que era ayudar a los demás. Como enfermera. Y por ese lado. Sí. Como que siento admiración por ella. Hay momento triste. Donde hay miedo. Pero finalmente. Aparece la independencia. Caminando sola. La vida de sus propios pies. Y ya trabaja. Y de sola. Finalmente. Se ha convertido en un adulto independiente. La identidad del príncipe. Se pone de manifiesto. Por lo que también él desaparece. Ese amigo invisible. Que la ha acompañado durante tantos años. Queda finalmente. A la edad de 21 años atrás. Pero como no hay despedidas entre ellos. Albert siempre. Está presente en la vida de Candy. O lo que es lo mismo. La vida finalmente llegó a la etapa adulta. Inevitablemente que Candy. Termine con William. Albert. Anoito. Edad adulta. Todos deberíamos vivir y florecer al máximo de nuestras capacidades. Si hubiese quedado con Anthony. Candy no hubiese desarrollado. Pasada la pubertad. Significa que la vida muere en la preadolescencia. Lo mismo que ocurre si Candy se quedara con Terry. Es decir. La vida no iba a continuar después de esa etapa de la adolescencia. Porque Candy. La vida. Todavía necesita evolucionar un paso más. Y este último tramo solo puede hacer al lado la de Albert. Edad adulta. O sea. Terry. Anthony tenía que estar y tenía que irse. No había necesidad de matarlo. Pero de qué manera más quitamos a un hombre perfecto. En el que siempre el amor era una entrega total. ¿Cómo hacíamos para quitar a Anthony? Ninguna. Había que. Tuvo que matar a Anthony. ¿Qué pasa con Terry? A Terry no lo vamos a matar al igual que Anthony. Entonces somos la asesina de los dos protagonistas. Entonces. Bueno. Quitémoslo. Matémoslo en vida. Pues. Más sutil. Más sutil. Pero más. Más. Más desgarrador. Porque Anthony por lo menos descansó en paz. Pero el otro ya se amarró con una chica que no lo. Que al que él no quiere. Y demás. Bueno. Matémoslo en vida. Pa. Y ahí queda Albert. Entonces. Es indispensable para que pueda encontrar la madurez. La sabiduría. Pero como el libro es una metáfora sobre las distintas etapas del desarrollo humano. No significa que todo lo que ocurre a Candy nos afecta de la misma manera. O que hayamos pasado por las mismas experiencias exactamente. O en el mismo momento que ella. Podría ser. Podría ser. Que Anthony era su etapa inicial. Luego terminó con Terry. Luego la adulta con Albert. Y luego Terry regrese. Porque signifique a lo mejor. Algo. Podría ser. Yo digo. Yo digo. Bueno. Mi punto de vista. A mí por lo. Supongamos que yo estoy en la etapa adulta. A mí me gusta. Me gusta recordar el pasado. Me gusta. No tan pasado hasta niño no. Me gusta más. Tipo. Las cosas de la adolescencia. Como por ejemplo. La música que escuchaba en ese momento. Porque me transmite un poquito más. ¿Qué ocurre si esa etapa se retorna al presente? Entonces. Recordando cosas antiguas. Cosas que nos gustaban. Que nos gustaban hacer. Que dejamos pendientes. Entonces. De pronto. Ya en la edad adulta. Se quiere devolver a la etapa. De. ¿De qué? Sí. De. La de Terry. ¿No? Como es. La adolescencia. Donde quisiéramos recuperar. O resaltar algo. Que no pudimos en su momento. Por haber sido soberbios. Negligentes. Etcétera. Etcétera. Entonces. Como que. De pronto. Hay un retroceso. Y dice. No. Necesito esto. En mi vida. Para culminar ciertos ciclos. Y demás. Pero como el libro. Es una metáfora. Sobre las distintas etapas. Del desarrollo humano. No significa. Que todo lo que ocurre a Candy. Nos afecte de la misma manera. Al pensar en Candy Candy. Solo debemos recordar. Lo romántico. El romántico. Paseo a caballo con Anthony. O el salvaje beso de Terry. En los brazos acogedores. O no. El salvaje beso de Terry. O los brazos acogedores. De Albert. Ya iba a leer mal otra vez. Ya iba a decir. El salvaje beso de Terry. En los brazos acogedores. De Albert. Dios mío. Pequeño. Eres mucho más lindo. Cuando ríes. Que cuando lloras. Te arrí. Albert. Tú también me gustas mucho. Albert. ¿Y Candy? ¿Qué vas a hacer con Candy? Pequeño. ¿Qué le diremos a ella? No sé Albert. Pero. Terry. Albert. Me gustan tus ojos azules, Albert. A mí me gustan tus ojos azulbertosos, Terry. Y ahí nace el yaoi. Dios mío. Eso es impresionante. El yaoi es mejor dicho. Es una historia increíble. Es mejor dicho. Eso es impresionante. Ay. No lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Entonces. Bueno. Ay. Caramba. ¿Esto qué es? No. Ay. No puede ser. Esperen. Bajo. Ay. Yo pensé que. Ay. 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 Estos son comentarios. Dios mío. O sea que ya llegamos al final. Yo me iba a despedir de ustedes. Pero ya no puedo. Porque miren. Ya llegamos al final. Todos esos son comentarios de la gente. Es muchísima gente comentando. Dando sus puntos de vista. Y a mí me parece interesante leer qué dice la gente. No le parecen a ustedes. Y todos esos comentarios. O sea. De la mitad de la página. Yo pensé que seguía. Yo pensé que eso era mucho más. Pero no. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Ahí se acabó Se acabó esta historia Mejor dicho Bueno, romántico Paseo a caballo con Anthony El salvaje beso de Terry O los acogedores brazos De Albert Pequeña, quieres todo mi cariño, Candy Recuerda que la magia de mi melena Te da el poder para hacer Lo que tú quieras, pequeña Es que quiero recuperarle la vida A tus pacientes, Albert Yo quiero salvar la vida de muchas personas Bueno, pequeña No importa, pequeña Con mis cáledos brazos Puedes sentirte Con el cariño Que ni se compra ni se vende, pequeña Faltaría solamente esta parte Toda esta parte Y bueno Podríamos incluso bajar a leer Algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo Ah, pero Scotty Scotty no es Bueno, empezamos por un tal anónimos Hola Ya leí tu análisis en inglés Y veo que lo estás traduciendo Qué bueno Ya que mi inglés está un poco oxidado Una pregunta ¿Realmente crees que Mizuki hizo toda esa investigación? Me refiero a las costumbres, estilo de vida y relación de las clases sociales Solo para escribir un manga Sé que escritores serios Tardan años en recopilar toda la información que necesitan para escribir sus libros ¿Realmente crees que Mizuki hizo eso? Vaya Tengo que agregarle 20 puntos en mi escala de valoración para escritores En los 70 y 80 Bárbara Catlán en sus novelas de la época casi en el periodo que trata a Candy Cuando los tutores eran jóvenes, no mayores de 30 Ricos y apuestos siempre terminan casados con sus pupilas Así que no es nada raro que Candy y Albert terminen juntos Ojo con eso que dice ella ¿Has leído Daddy Long Click? A mi parecer la historia de Candy es casi 70% inspirada en esta obra Y... Jesúsa termina casada con el papito Piernas Largas Bueno Ya les dije a ustedes en algún momento Que esta historia fue inspirada Ella se inspiró en Papaito Piernas Largas Que ya se leyó en este canal Papaito Piernas Largas era un tipo millonario Muy parecido a Albert Pero Albert es el más apuesto Ella nunca lo conoció Bueno Es diferente Es diferente Nunca le dijo tan bien como que no era el papá Pero se hicieron amigos Y pasaron buenos momentos Y se terminaron enamorando Y ella era más joven que él Pero él era su tutor legal Simplemente le estaba ayudando a ella a salir adelante Y ella hacía exactamente lo que hacía Candy al final Enviar, enviar, enviar cartas El papaito le dejó una condición a ella Le dijo Escríbeme cartas Cuéntame tu historia ¿Qué vas haciendo? Además me vas contando lo que va pasando en el largo del día ¿Qué vas aprendiendo? Ella todos los días le escribía cartas a Papaito Piernas Largas Y si se inspiró en esta historia Entonces ahí es donde otra chica me dice Oye Pero es que Se inspiró de Papaito Piernas Largas ¿Otro Papaito Piernas Largas? Entonces ¿qué bobada? Se copió Es un plagio Y yo digo Claro Ella cogió Papaito Piernas Largas Pero no iba a ser una historia tan fresa Ella cogió y le metió partes Fuertes Y entonces Ya tenía toda la composición de la historia Apareció Terry Y ya la cosa no pudo ser exactamente Como la inspiración directa que tuvo ella Pero si es una inspiración directa De Papaito Piernas Largas Pues ese es el desenlace que va a tener Es que es tan obvio Hay muchas cosas tan obvias Y la persona que hizo esto Digo yo que es una Albertiana Porque casi no le puso Yo pensé Que iba a abogar por los tres Yo pensé que iba a abogar por un posible Anthony Pensé que iba a abogar por Anthony Pese a que estaba muerto Con misterios y cosas ocultas Y teorías bien locas Y pensé Que iba a abogar por Terry Por muchas y muchas y muchas Muchos detalles que hay en la historia Como el medallón y cosas de esas Y lo que la familia inglesa Todo pero bueno Incluso se explicó al inicio Si no lo recuerdan Pero pensé que iba a ser un poquito Más explícita con Terry Por eso de pronto si nos notaron No me explayé mucho con Terry Porque pues no había mucho de Terry Pero más sin embargo Se intentó decir cosas La época y demás Pero es que si le damos vueltas al asunto Si le damos vueltas al asunto Sencillamente nos damos que Que no hay otro camino Es que es como si la verdad Se asomara entre nuestros ojos Y no es por tratar de ser ciegos Sino que ¿Qué pasa si se dice Que piernas largas Es la inspiración directa Y la historia se parece Y su príncipe de la colina Es el principio Y al final dice Ay conocí al príncipe Es una historia de cuentos de hadas Tratando de hacerla un poco realista Con todos los puntos de vista Que se han explicado hasta el momento No sé si hacer un video más Porque falta incluso este pedazo No sé si lo hago de manera veloz Para que no sientan que les debo algo Lo vamos a dar para la próxima ¿Listo? Besos y abrazos ¡Gracias! ¡Gracias!